Revista Salsa Ya llegaron los rumanos Te lo digo con caché Revista Salsa Oye tu amor Salsa Y yo me la llevo Las dos Tú ven Bailelo Que ya vienes de voz Se lo porque no bailes La ropa que está sabrosa Baila la tuco Y yo Bailelo Que ya vienes de voz Mira, 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 mira Así mi ritmo se empolgo Baila la tuco Y yo tuve Bailelo Que ya vienes de voz El polvo ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!